Uno de los sueños de la bailadora María Juncal se cumplió en México. La dama del flamenco abrió su tablao en la capital del país y con ello regresa a un espacio único para los amantes del cante, toque y el baile. Juncal, en la colonia Roma Norte, abrió sus puertas con el espectáculo Caminante, los pasos rotundos de María Juncal, las genuinas voces de los cantaores Manuel Tañe y Juan Treviño, la guitarra de Alejandro Moreno, el violín de Israel Torres y la percusión de Héctor Aguilar, llevaron al éxtasis a quienes tuvieron la oportunidad de contemplar cómo nace un foro necesario para el flamenco, pues la Ciudad de México carecía de un tablao. De martes a domingo, Juncal, tablao flamenco, a partir de las 18 horas, ofrece muestras de la gastronomía española y de miércoles a sábado, durante abril, presentará la primera temporada de Caminante, que tiene como figura principal el arte de la también empresaria española. Es un sueño cumplido, como dije al terminar de bailar, es una forma de agradecer tantas cosas, estar aquí y poder haber abierto Juncal, poder haber abierto esta casa, es mucho más que un sueño cumplido, porque es algo que realmente no imaginé que iba a lograr, con fuerzas, con ganas de vivir, con ganas de cantar, con ganas de bailar, con ganas de comunicarnos, con ganas de compartir. Yo creo que ha sido difícil para todos, para los artistas y para todo el mundo y creo, bueno, creo no, siento que es el momento de reencontrarnos en todos los momentos que la vida nos brinda y este es un momento para compartir. Así lo mencionó María Juncal tras concluir la primera función de Caminante, la cual puso fin a una larga noche de ausencia de flamenco que por muchos años vivieron los seguidores del género en la Ciudad de México. María Juncal aseguró que la calle de Álvaro Obregón 293 será la casa para que artistas nacionales y extranjeros se reencuentren con el público. Hay mucho público para el flamenco. México es un país que es amante del arte en general y del flamenco muy en particular. Hay muchísima afición, porque además a la gente le gusta, se interesa por algo que no conoce también. Yo siempre he sentido un abrazo caluroso, he sentido el cariño del público, he sentido el interés y ahora no tenía ningún espacio. Y la verdad que yo me he empeñado mucho en que lo hubiera, porque en México, la Ciudad de México siempre fue una ciudad muy flamenca. El espectáculo Retratos sucederá en mayo a Caminante. Mientras tanto, se estará alternando en el tablao La Peña Flamenca, conciertos de guitarra y cante. Yo soy de las personas que creen que el flamenco es de quién y para quién lo quiere vivir y de quién lo quiere hacer también. Así lo asegura la discípula de figuras como Ciro, Merche, Esmeralda Huito, Manolete, La Tati y Cristóbal Reyes. Con imágenes de Antonio Sánchez e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín México. ¡Felicidades!